La re puta madre, la re concha y la vaca puta ¿Cómo dejaron? ¿Encima? No, 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 increíble, yo no lo podré ¡Esa! ¡Dale, carlito, dale! ¡Dale la puta! Bueno, amigos, llegué a un toque tarde, me agarró justo sobre la marcha, vieron que estaba armando ahí arriba, el tema de las luces, bueno, ya estamos para el segundo tiempo, sí, llegamos bien, el primero lo agarramos así, medio sobre la marcha, tuve que pedir que me hagan esto, se escuchaba un grito de fondo, ahora ya la ecla del micrófono, la ecla de las luces, es que, estoy en movimiento, chicos, ustedes saben que me estoy moviendo por todos lados, ¿no? El otro estamos en lugar, ahora estamos en otro, de pedo conseguir acá poder armarme para hacer la reacción, pero no de pedo, porque miren, metí producción, metí la luz también, o sea, estamos como avanzando de a poquito, ¿viste? avanzando, pero bueno, ¿viste? no se puede todo, así que bueno, ahora sí, vamos a agarrar el segundo tiempo, yo no puedo creer que ayer no vaya ganando 1 a 0, loco, no puede ser, y el gol, la culpa fue de Andrada, me estás jodiendo, Andrada, ¿qué hace? Ese pase estúpido, Dios, o sea, tipo, lo vi así de espalda, digo, vengo acá, lo miro, no puede ser, no puede ser, dale, y después, ¿qué pasa ahí en el fondo de Boca? Que se agarran a las cachetadas, ¿qué pasa ahí? Eso no se puede, está mal, ¿eh? Está mal eso, ahí hay un quilombo, seguramente en el territorio pasó algo ahora, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo, se habrá resuelto el tema del fondo de Boca, podrá meter algo más, porque hasta ahora lo único que hizo Boca fue TV Dependiente, gracias a Dios tenemos Carlitos, ¿viste? que se le cae una idea a la cabeza, pero si no, estamos al horno, así que vamos a ver qué onda en el segundo tiempo, vamos a ver qué onda en el segundo tiempo. La puta madre, el otro, señoras y señores. Pero que te pensás que es Villa, boludo, que tiene un cuete en el orto, boludo, dale. ¡Villa! 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 ¡Ay la puta! Otra vez ahora Villa ¡Villa! Falta contra Villa Tiro libre para Boca Muy buena Villa Muy buena Villa Cuando te puteemos Te la digo bien Bien ahí Villa Nooo ¡Villa! 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 Me gusta que estás entendiendo lo que es Boca Hay que poner huevo Villa Hay que poner huevo Bien Tevez Libre Villa Va a llegar soldado para el segundo paro Le pasa a Fabra para afuera ¡Villa! ¡Ay! Villa mierda Porque le pasaba como un tren por izquierda Será tiro de esquina corresponde al equipo de Rousseau Por el criterio de proximidad Está venían a... No vale, no vale, no vale Posición adelantada de Carlitos Será tiro libre para Taller ¡Villa! Si Igual Te quejaste del Orsay Pero metelo igual boludo Golpe anímico ¿Entendés? Por la forma de ese Orsay Metelo igual Y se terminó el partido para Izquierd 2 Es el momento de Marco... Me gusta el cambio Me gusta el cambio de Sard Y es que... Se ve izquierdo de Euskaba Martino que la regolea Aquí va Carlos Tevez Así la domina Carlos La jerarquía de Euskaba Se entregaba para quien para Medina Otra vez ahora Carlitos para Fabra Fabra entregó para Mauro Zárate 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 quiera y se va Mauro Manoza ya lo tiene encima Otra vez Mauro Zárate Compra la falta anterior a estilo libre Corresponde Oscar Reboca pierde por Macero Zárate El arquero ¡Uff! Resuelve con la sección Me pegó en arco Zárate me parece ¿Eh? Muy bien igual Soltano Tevez 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 Teodina Una baldosa Fabra 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 Navarro Vente Atención Que van a hacer Ragapanes Que bueno, que bueno, que bueno para Santos ¡Oh! Se demoró cuando iba a arrebatar No había nadie con Zárate loco Tevez Pelota para Villa Martino ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mira Tevez Zárate 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 ¡Ay Zárate la reconcha tuya boludo! Zárate Ya le pasó Bufarini Dicente Ladrillo Rapero En el pase Tengo una señalidad de Téves ¡Aquí le va a pegar a esa pelota Maduro Zárate! Ya va llegando Rojo con el segundo plano ¡Mira al centro! ¡GOL! 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 ¡VAMOS LOCO! ¡VAMOS! ¡GOL! ¡Ay DIOS! ¡Con los huevos acá en la garganta boludo! ¡Qué onda! ¡Dale boludo! ¡La puta madre! ¡Uff! ¡No lo quería gritar! ¡No lo quería gritar! ¡Signora, sí señora! ¡Lo empata la pena! ¡Ay DIOS! ¡Jajajajajajajaja! ¡Boca en Talleres! ¡1 a 1! ¡Aquí en la voz boliva! ¡Qué bien! ¡No! ¡Boca lo da vuelta! ¡Boca lo va a dar vuelta! ¡Ya jugaba Soriora! ¡Difargo! ¡Uuu! ¡GOL! ¡Nos dos metros ahora se les pegó Navarro! ¡Aliterada! ¡Anda la pelota al corner! ¡Al estilo de esquinas para Talleres! ¡Puede pasar a cualquier compañero Fabra! ¡Villa! ¡Pelota para Fabra! ¡Uff! ¡Penal! 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 ¡Pero escuchame! ¡5 minutos más cuando se cumpla el tiempo! ¡Gracias Robert! ¡Vamos a verla porque a mí me pareció penal! ¡Para mí también! ¡Penal! 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 ¿No la van a pasar? ¿Hasta? ¡ litres Sverla! ¡Sonyora! ¡Sonyora! ¡Sigue Soñora! ¡S моейara! ¡Seven la! ¡Y abra! ¡Nie abra la boca fácil de puta! ¡Villa! ¡ מס! ¡Abrila con Zárate! ¡Salate! ¡Zalate! ¡Mauro Zárate! ¡Mauro Zárate! ¡Mauro Zárate! ¡Mauro Zárate! volvé, volvé no se la des más nunca más ay Villa hiciste una de más pelotudo dale boludo si la vas a hacer, hacelá completa hacelá bien boludo no te cagés a lo último no más pelotudo es él que cagón que sos no sos un cagón miren quien apareció uno contra otro talleres que eran visiones Chapardo Villa Chapardo aquí va Buffalini Medina para adentro 47 Medina Buffalini Buffalini Chapardo Chapardo y ahora se pone como el otro ruso lo durmió uno, dos, tres, cuatro, cinco de tajeres contra cuatro de Boca Maloche Rebole no uuuh señores y señores notable Andrada primero contra Maloche bien Andrada que bien Andrada papi antes Cacio gana Boca tiro de esquina abarró abarró son y ahora la vida de Esplendia que está con el segundo paro de la Ciudad de Coría balanza libre no 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 de re concha de la vaca loco como puede ser pero como puede ser boludo como puede ser pero que es una manga paralítico la reputa perdón perdón les pido mil disculpas pero son unos pelotudos y disculpa no Boca sino disculpa a ustedes que están escuchando porque no es un insulto son paralíticos pero en este caso son unos pelotudos pero como puede ser boludo y salate enfermo pasala pasala que problema tenés loco con soltar la pelotita que golazo que metió de ayer boludo metió un golazo metió un golazo no entiendo qué pasó no entiendo qué pasó no entiendo por qué o sea si veo que Tallel el loco metió mucho huevo salió a agarrar una final de un torneo prácticamente y Boca qué onda boludo qué onda hay peleas en el fondo que estamos todos locos estamos todos crazy me gustó igual que la actitud de Villa de poner huevo pero con los huevos no alcanza igual bien Villa tiene el nivel para jugar en Europa no sé para jugar en el Barcelona pero hay algo que le falta después aguante banco el cambio de ruso en el segundo tiempo meter a rojo meter a Zarate rojo no sé a qué mierda vino a jugar a Boca a qué verga vino a jugar porque la verdad no se ve un carajo y Zarate loco la regala qué tenés te compraste la pelota pelotudo me estás jodiendo largá la pelota largá la pelota loco y después el gol que nos metieron por culpa de Andrada pero bueno después Andrada salvó otro golazo terrible lo salvó y después nos terminamos vacunando una verga total el partido este del orto acá en la bombonera yo no te lo puedo creer sinceramente lo único positivo es que bueno pude poner las luces así que estoy tranquilo en ese sentido pero qué bronca qué pelotudos que son me amargaron el domingo un fin de semana espectacular me estás jodiendo me lo cagaron me cagaron el fin de semana ya está listo una pija así que bueno nada cagar de editar esta mierda boludo dale amigas, amigos les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video chao está mal